Respira y crece, su sangre corre por sus venas, expresa lo que siente y puede sentir dolor. Nos puede alimentar al estar hambrientos, nos puede sanar al estar enfermos. Tiene el poder de regalarnos la vida, también tiene el poder de hacernos sonreír. No es una cosa, es la tierra y hay una razón para llamarle madre. En todo el universo solo sabemos de un planeta en el que puede haber vida. La tierra. Voy a pedir tu mano, a la hora de quedarte de vez, voy a contar un rato y un buen para nunca y un querer. Voy a pasar por hoy, voy a pasar por hoy, voy a darme por hoy, voy a darme por hoy. Voy a darme por hoy. Cómo me pierdo azul Siempre en mi mano viene Con tu traigo tapado Pa' que me quieras por siempre Que tu voz sea verdadero Pa' que me quieras por siempre Siempre en mi mano viene Cómo me pierdo azul Cómo me pierdo azul Cómo me pierdo azul Prepárense mi gente para gozar Las sonoras carruseles de la boca Prepárense mi gente para gozar Las sonoras carruseles de la boca Cómo me pierdo azul 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 ¡Dame, cariño! ¡Dame, cariño! ¡Dame, cariño! El aplauso, el aplauso, el aplauso. ¡Guardianes de la Madre Tierra! ¡Fuerte el aplauso para ellos!